Me estoy grabando, mira Berito La manchita que esta a la orilla Osea que va a haber un momento en que va a haber una parte bien oscura Si Mira si Ya ve si Ya ve si Ya ve si Ya le entró ve Si 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 Ve si ya se le nota Ya le nota Si Tiene que ir desapareciendo Osea que Si Y si va avanzando Que chido Que chido Cabal se vio la sombra Que Mira 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 Que chido Brayan Cico Braya Ah no vos tenes vivir ц Y para qué quiere que mire Bien chivo, se ve, mira como que está ajada de sandía Mira Belito, lo está viendo A ver el botón Me encanta Que barbaro Yo me acordaba que aquí estaba esta cosa Y es que si la tomas al cielo no solo se ve la luz Ay que chido Media hora más y la estamos viendo ya Cerrada Y a ver si me dijo que le avisara Pero me descargo a esa tonta Dame el whatsapp Mi tienes, dice tú encargando Venga a verle Brian se lo llevó Ya va por la mitad Si, ya va a estar cubierta Ya está la mitad Si, ya va a estar cubierta Vuela ya oscuro Bien oscuro Ya subió una, ¿verdad? ¿Yo? Ajá Pero bueno Será que seguí ¿No? Solo No No Esta Lo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video